La oferta en la formación de profesionales de la enfermería especializados en el campo de la atención a las personas con problemas ortopédicos es escasa. La enfermería ortopédica implica profundizar en el estudio del cuidado de alta complejidad, desde la prevención hasta la rehabilitación de la persona, por lo que requiere tanto de aprendizajes teóricos como prácticos en escenarios de alta especialidad, para garantizar el desarrollo de competencias profesionales en este campo. Por ello, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, a través de la División de Estudios de Posgrado, propone la creación de la especialización en enfermería ortopédica, con el objetivo de formar especialistas con los conocimientos, habilidades clínicas y tecnológicas, además de la actitud ética reflexiva que se requiere para planear, ejecutar y evaluar el cuidado de las personas con problemas del sistema músculo esquelético, en los ámbitos comunitario y hospitalario. Las y los profesionales de esta especialización analizarán los factores sociodemográficos que influyen en las personas con padecimientos ortopédicos y las estrategias para prevenir secuelas. Profundizarán en avances científicos y metodológicos que fundamentan el cuidado especializado del paciente con alteraciones músculo-esqueléticas congénitas y adquiridas. realizarán intervenciones de alta especialidad basadas en la mejor evidencia disponible, utilizando diversos métodos y técnicas de inmovilización con sus principios biomecánicos para coadyuvar en el tratamiento de las personas con padecimientos ortopédicos. El plan de estudio se desarrolló con la colaboración de especialistas en el campo de la medicina, la enfermería y técnicos en el área. Consta de ocho actividades académicas obligatorias y dos obligatorias de elección, con un total de 944 horas y 118 créditos. La duración de la especialización será de un año, dos semestres de tiempo completo en la modalidad presencial. La Eneo cuenta con la infraestructura para el aprendizaje de la más alta calidad académica, aula equipada, biblioteca, el centro de enseñanza clínica avanzada y convenios con los centros de atención de alta especialidad para las prácticas clínicas. A través de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación, se fortalecerá la formación de especialistas en enfermería ortopédica, con la integración de un equipo multidisciplinario altamente capacitado en el área y la docencia, como enfermeras especialistas con experiencia en ortopedia, médicos traumatólogos ortopedistas, fisiatras, así como técnicos en rehabilitación, en órtesis y prótesis, entre otros. Las y los egresados de esta especialización podrán desempeñarse en instituciones de salud públicas y privadas, en el cuidado directo para el diagnóstico y tratamiento y consultorías de enfermería enfocada a la detección de problemas ortopédicos en los tres niveles de atención. Realizarán intervenciones especializadas en la atención de pacientes en urgencias, hospitalización, periodo pre y posquirúrgico en el segundo y tercer nivel de atención. También en el cuidado del paciente con vendaje, tracciones, órtesis, prótesis, inmovilizadores e implantes, así como intervenciones al paciente con problemas ortopédicos de alta complejidad, como lesiones de columna, cadera, pelvis, reemplazos articulares, cirugía de mano, tumores óseos, infecciones óseas, entre otros. Asumirán un rol importante en el acompañamiento y educación al cuidador primario de los pacientes. Esta propuesta de especialización en enfermería ortopédica se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo Universitario.